Cuasar TV, las noticias de Michoacán Víctor Manuel Baez Ceja, dirigente del PRD Michoacán, adjudicó a los partidos de izquierda y al mismo PAN el que se viniera bajo los aumentos del IVA en colegiaturas, rentas e hipotecas propuestas por la reforma hacendaria orquestada por el presidente Enrique Peña Nieto. Afortunadamente la lucha de los diputados del PRD, del PT, de los diputados de izquierda, incluso de los diputados de Acción Nacional que estuvieron algunos en algún sentido coincidiendo de que no se podía grabar esto que se pretendía por parte del Ejecutivo. Baez Ceja señaló que esta propuesta solo iba a generar un atraso económico en el país. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El evento del retorno del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, ha generado dudas e inestabilidad al no tomar una determinación concreta y solo amagues con su regreso, aseveró el dirigente del PRD, Víctor Manuel Baez. Hemos hecho exhortos de que ya se tome una determinación. El hecho de que haya una incertidumbre, una amague de regresar al gobierno por parte de Fausto, pues no beneficia al Estado. Genera incertidumbre, genera inestabilidad, genera dudas. El dirigente perredista agregó que con un sencillo documento presentado al Congreso del Estado, Fausto Vallejo asegura su regreso. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Solo la decisión que tome Fausto Vallejo Figueroa por la vía institucional causará efecto en el Congreso local, afirmó Fidel Calderón, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, en torno al regreso al gobierno de Michoacán que ha manifestado el mandatario con licencia. No somos una ventanilla de trámite, a que somos un poder soberano y a que sabemos, hemos ejercido y seguiremos ejerciendo absolutamente todas las atribuciones que nos confiere la Constitución. Calderón Torreblanca expresó que los legisladores esperarán la comunicación oficial por parte de Vallejo Figueroa. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Como un desempeño positivo, calificó Cristina Portillo Ayala, diputada local del Partido de la Revolución Democrática, la labor de Jesús Reina García al frente de la Administración Pública de Michoacán. Yo creo que ha hecho su mejor esfuerzo Jesús, creo que es un gobernador que cuenta con Cabal Salud y que recorre todos los días el Estado, México. La legisladora dijo que Reina García ha ayudado a contrarrestar los efectos adversos de la intermitente gestión de Fausto Vallejo. Sin embargo, reitero que la permanencia de Jesús Reina en la gubernatura interina dependerá de la decisión de Vallejo Figueroa y su partido, el PRI. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán se opone a la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica en diversas regiones de la entidad, reconoció la Secretaría de Educación en el Estado. En algunos casos ha habido oposición, sin embargo, como también dije el día que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los medios, que no ha sido significativa y que tampoco está impidiendo el desempeño del objetivo del censo. El Secretario de Educación en Michoacán dijo que solo en las regiones donde la Coordinadora tiene una mayor presencia ha habido expresiones de desacuerdo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Iniciaron las investigaciones para determinar el móvil y los responsables del crimen del Director de Seguridad Pública de Puruandiro, Michoacán, ejecutado este miércoles por sujetos desconocidos que le dispararon en más de 50 ocasiones. El cuerpo de una persona de sexo masculino que estaba abatido por arma de fuego, se pudo constatar la identidad de la persona, correspondía a José Alfredo Magaña Herrera. Esta persona se desempeñaba como Director de la Policía Municipal en el municipio de Puruandiro, Michoacán. El cuerpo de José Alfredo Magaña Herrera, de 37 años de edad, fue hallado a las 7 de la mañana, pero se presume que fue asesinado en la madrugada, a unas cuantas cuadras de la Alcaldía del vecino municipio de Villamorelos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Inició en Morelia el noveno encuentro nacional de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas. El objetivo es generar espacios para intercambiar conocimiento legislativo al servicio de los congresos locales. El foro se llevará a cabo el 9 y 10 de octubre. Buscar el encuentro entre los institutos y organismos con el objeto de seguir la senda de la promoción y difusión de la investigación, cuyo propósito es el de perfeccionar, como ya se dijo aquí, la vida parlamentaria de nuestros respectivos congresos locales. Investigadores de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, entre otros estados, participan en el Encuentro Nacional para el Intercambio de Experiencias y Conocimiento. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas carece de indicadores que muestren el impacto de la investigación en la generación de leyes en los congresos locales, expresó Carlos Torres, presidente del organismo. Yo hoy por hoy no puedo decirle a usted cuántas leyes se hayan hecho en todos los congresos de los estados. No trabajamos la estadística, trabajamos la investigación, trabajamos los estudios parlamentarios. Pese a la cantidad de iniciativas y propuestas legislativas que emanan de centros e institutos de investigación, no existen instrumentos de mediación de su eficiencia. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Tras resolverse la huelga del Instituto Tecnológico de Zamora, la Secretaría de Educación en el Estado no ha recibido emplazamiento a huelga por parte de otros planteles. No hemos recibido todavía nada y bueno, tú debes de recordar que son procesos ordinarios que se presentan cada año con motivo de las revisiones salariales, así es que no es nada que tengamos que, dijéramos, temer. Agregó que no se modificó el ofrecimiento inicial, el cual tampoco entrará al contrato colectivo de trabajo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.